Nos buscamos la primera, que hay barcos que se quedan casi al 50% de la flota que se queda. Si el gobierno ha apoyado otras instituciones como el transporte, ¿por qué no nos apoya a nosotros consiguiendo o no teniendo algún banco que crea en nosotros para nosotros también tener hacha y machete y poder trabajar en lo que nosotros sabemos? La situación actual es crítica porque hay pescadores que tienen dos años sin trabajar y no trabajan porque no quieren, porque no salen las embarcaciones. Si ahorita va a salir el secretario del ayuntamiento porque vaya la redundancia, este señor ha estado como diputado local y siempre nos ha ayudado. Exactamente que nos protocolice el gobierno municipal la acta que normalmente tenemos que sacar con un notario público y que vale alrededor de 12 mil pesos y no tenemos dinero.